Andrés Manuel López Obrador durante un mítin en Guadalajara el 11 de febrero de 2018 Ulisse Ruiz, Agence France Press, Getty, y Machis Read in English Ciudad de México. El próximo primero de julio los mexicanos decidiremos quién será nuestro presidente. Por los próximos seis años, no será una elección cualquiera, en el retroceso global de la democracia, lo que podría estar en juego no sólo es un cambio de gobierno, sino un cambio en la naturaleza misma de la democracia. Liberal que México ha venido construyendo en este siglo, no sería la primera vez que los resultados de una elección democrática pongan a prueba a la democracia, en nuestros días, algunas de las más antiguas y sólidas democracias atraviesan por ese predicamento, el cambio de gobierno es bienvenido, el Partido Revolucionario Institucional, PRI, merece perder por haber reincidido en actos de corrupción que todos asociamos con su comportamiento habitual en el siglo XX, quienes luchamos por la democracia durante las décadas. Décadas finales del siglo pasado, conocemos bien esa historia, en 1928, el presidente Plutarco Elías Calles declaró concluida la era de los caudillos, el país de un hombre, y anunció el comienzo de una, nación de instituciones, así nació el PRI, como un pacto en el que cualquier aspirante renunciaba a las armas a cambio de la posibilidad de llegar a la presidencia, por la sola elección del presidente saliente, era una monarquía absoluta con ropajes republicanos, con un nuevo rey cada seis años, el único límite era el temporal, esa transferencia ordenada y pacífica del poder funcionó por 70 años, había otros partidos, pero el gobierno organizaba las elecciones, contaba los votos y repartía miles de puestos federales y locales, había nula división de poderes y poca libertad de expresión, aunque hasta finales de los años 60 la gestión económica y social de aquel régimen fue relativamente aceptable, siempre la manchó la corrupción, cada sexenio producía una camada de políticos multimillonarios, las décadas finales del siglo XX fueron tiempos de crisis económica y política, la liberalización en ambas áreas era impostergable, y ocurrió, en el año 2010, la victoria de Vicente Fox, el candidato del partido acción nacional, PAN, puso, final largo reinado del PRI, y así comenzó el ensayo democrático en el que estamos, ha habido alternancia en, el poder, en 2006, el PAN triunfó nuevamente con Felipe Calderón y en 2012 el poder regresó al PRI con, Enrique Peña Nieto, en el México de hoy el presidente no es un monarca absoluto ni designa a su sucesor. En el Congreso, varios partidos tienen representación e influencia, no sólo el PRI, la Suprema Corte de Justicia es independiente. Instituciones autónomas clave, entre ellas el Banco de México y el Instituto Nacional Electoral, operan con profesionalismo, y aunque tiene limitaciones, la libertad de expresión ha revelado casos de corrupción que hubieran permanecido ocultos en el siglo XX, México es una democracia, pero hay un descontento profundo con sus resultados, la mayoría reciente, con razón, el magro crecimiento de las últimas décadas, la persistencia de la pobreza y la desigualdad, a esos males se aunan cuatro problemas abismales, la violencia, la inseguridad, la impunidad y la corrupción. Ante este balance desolador, la reacción natural en cualquier democracia es castigar al gobierno en turno. Según las últimas encuestas, los votantes parecen decididos a cobrar la decepción a José Antonio Mid, candidato del PRI. Si la tendencia persiste, la competencia se dirimirá probablemente entre Andrés Manuel López Obrador, candidato de Morena, que encabeza con 11 puntos la